Música 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 Muy buenas amersos Estamos aqui, otro dia mas y otro gameplay mas Y vamos con monster boy Justo donde lo dejamos la ultima vez Vamos a ver, aqui en el castillo de lupia Solo guardias autorizados A ver, a ver Puedo ir por aqui por los dos lados creo Puedo ir hacia los dos lados Pero arriba tambien podria ir a algun sitio Creo que voy a ir primero por arriba Para ver que hay Que hay por ahí arriba Música 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 A ver, por aquí abajo, por aquí abajo... No, tiene que ser hasta el final. No sé si podemos ir por aquí, pero por aquí... No sé si llegamos a algún lado, ¿no? No, por aquí no llevamos ningún lado, está todo cerrado. Pero bueno, a ver... ¡Ay, ay, ay! ¡Ah, mira! Pues ya hemos descubierto una nota ahí, de casualidad, tío. Y ahí ya es muerte... Aquí... Vamos aquí, vamos a tener que es donde podíamos ir. Aquí no se puede entrar. ¡Ah! ¡Ay! ¡Qué puta! ¡Uh! ¡Qué cabrones, tío! Bueno, pues ya hemos visto lo que había allí. O sea, no había nada más, tío. Y no podemos ir a... Más a la derecha no podemos ir. Más a la derecha no se puede ir. Es el castillo, tío. Vale, pues vamos por aquí. Ahora nos falta decidir si izquierda o derecha. Voy a ir por derecha. Yo siempre voy al contrario, yo siempre voy al contrario de... De donde marca el punto, porque... Me gusta explorar y por ver si me dejo algo. ¿Qué ha pasado, tío? Me han metido yo a la cárcel. A ver, tío, a la cárcel, tío. Ya. Vale, o sea que ya sabemos que por aquí... No podemos ir. Vamos a ver entonces. Vamos a caer ahí. Vamos a caer ahí. Vamos a ver. Vamos a ver. Vale, pues parece que a ese no se le puede tocar. A eso no se le puede tocar. Vamos a ver. Vamos a ver qué pase. Aquí esta el cerdo. Vale, estará muy fácil. Vale. Vale, vale. 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 ¡Suscríbete! ¡Vamos a ver ahora, tío! ¿Qué vamos a hacer o qué? ¡Vale! Ahora, ¿qué? Voy a poner en la caja esta para que no venga para acá. ¡Tira para allá, va! Vale, 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 ya sé lo que hay que hacer. Mierda, mierda. No puedo, vaya, tira para allá, hombre. Toma. Vale, vale, ya sé que no. No. Bueno. Hay que ir con cuidado, va. No, 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 no. Uff, si la tengo en la tierra de perlas, tío. No, tampoco. No, mucho. Mira, recolectamos las paredes. Ya, ya, que quieren estar en el otro lado. ¡Vale, tira! Uy. A ver. Ah, con un toque valía, tío, yo le daba a Bill, tío. vale, vale, perfecto para que se vaya este de aquí no estás ahí en el sitio pingüino necesito que te vayas para el otro lado no, no, no no, 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 no Oh, un corazoncito, va. Me recuperamos un poco de vida. Voy a ir con este ya. No hay nada, no hay nada. No hay nada, no hay nada. Aparentemente, chobales. Un poco indica que no haya nada. Me queda tonto ahí, tío. Otra cárcel, tío. Un compañero de Zelda nuevo. ¿Quién eres? Hola, me llamo Jin. ¿Y tú? Digo tú. Encantado, Jin. La gente me llama Don Mochuelo. Por fin te encuentro. Ciudadante me ha dicho por qué te han enterrado y he venido a rescate. No puedo imaginar lo preocupado que estará Julio. Pero lo que parece está en la situación. Por lo que parece estar en la situación. No te preocupes. Encontraré el modo de salir. Te doy suerte. Y, mientras tanto, sale a la compañía. A ver. Hay un montón ahí como si fuera... Anda, mira. Queso. Tomate. Pimiento. Chope. 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 No sé, tío. Bueno, vale. Creo que hay como una especie de grasa extra, tío. Vamos con nuestra amiga la serpiente. Vamos con nuestra amiga la sepa. Va peinado. Uh, va peinado, eh. Esto es para subir. Va a rimar aquí. Ah, que también baja, tío. O sea, el crudo ha girado por el sitio. Va a ir por aquí. Uy, va, chaval. Está claro que hay que ir por ahí. Que hay una para la serpiente en el otro lado. Vamos por abajo. Una ratita. Va, ya me lo puedo buscar ahora. ¿Larry, eres tú? ¿Cómo está rotando? Te ha caído vigilar la puerta. A lo mejor no llamar la atención. ¿Por qué ha habido alguien? Más vale errar, Larry. No hacerme esperar más. Eh, soy yo, Larry. ¿Me abres la puerta? Ah, eres tú. Primero hay que comprobar la contraseña. Oh. ¿De qué son los tomates favoritos del rey? Ay, claro, tío. Ahí estaba, tío. Qué movida, ¿no? Yo creo que eran azules, ¿no? Ah. ¿Cuál es la verdura que más come la guardia? Ahora te voy a dar tomate en agua. ¿Por eso es un tomate, tío? Oh. ¿Qué puedes preparar horneando las anteleras con torsina? Y para que me salgas así. Muy fuerte. Buah. Menos mal, tío. Se ha pilao, se ha pilao. Aquí no llegamos. Ahí subimos. No parece que haya nada más, ¿no? No llegas hasta aquí, verdad pingüino No llegas hasta aquí, dicho Uy Ahí estamos Una llave, tío Llave de prisión Esta es la llave de la celda que retiene a dos mochuelos Vale, perfecto Ojalá que va a ser un trozo de arbolita, tío Mira, ahí hay otra No había fijado, pero ahí hay otra para la serpiente Ah, espérate A ver Ahí bajamos, tío Qué guay, tío No sé qué hay por aquí, a ver Ah, tiene nada aquí O nada solo Vamos a rebar aquí Me he cagado vivo, tío Lo he visto venir de cara y me he cagado vivo Ah, ya te vas, ya te vas, ya te vas ¡Ah, bueno! ¡Ay, mi tío! ¡Lo mal estoy, tío! ¡Me cago en la mano! ¡Vamos a ver ahora! ¡Hostia! ¡Cuidado, cuidado! ¡No me acordaba, tío! ¡Ay, ay! ¡Quién está mirando por la otra! ¡Vale! ¡Y ahora...! ¡Hostia! ¡Pues sí que llega, eh! Por lo que yo dejé con este... ¡Vale! ¡Buah! ¿Y ahora qué, tío? No sé si quería subir tan rápido, pero bueno... Eh... Sí, pero no había nada, ¿no? Ahora aquí... ¡Vamos a Don Mochuelo! ¿Vale qué dice? ¿Has traído la llave? ¿Has traído la llave? Empezaba a pensar que me habías abandonado y me habías ahuecado el ala. ¡Jajaja! ¡Claro que no! Me resulta increíble que mi ofisto te encerrara aquí sin motivo. Trama algo y no es bueno. Me di cuenta cuando las preguntas sobre los orbes iban más allá de ayudar a la gente y volver a sus formas normales. Pues bueno, salgamos volando de aquí y haremos más en mi torre. ¡Buena idea! ¡Ostras! Es verdad, tío. No me acordaba que podemos hacer la teletransportación con eso, tío. ¿Pero qué ha pasado? Creo que mi ofisto planea usar los orbes para un poderoso ritual que sumirá el mundo en la oscuridad. ¿Qué? Creía que los orbes deberían a todo el mundo en la normalidad. Sí, tienen esa habilidad, pero dudo que sea para lo que los busca mi ofisto. No podemos confiar en él. Seguro que tiene que ver con el que el tío Nabu tenga poderes y haya perdido el control. Tengo que encontrarla antes de Jin, la guardia real ya capturada a Nabu. Vi un par de guardias escoltándole a las mamorras reales. Me pregunto si esa vara... ¿En serio? Tengo que entrar a rescatarle. Puedo ayudarte a entrar al castillo, pero necesitaré un objeto valioso que está en manos de un astuto cazador de tesoros. Llamado Marino. Ese tío me robó el talimán de dragón. Tengo que saber dónde se esconden. Vive en un lugar al que pocos se tendrían a ir. El cementerio de fiambre. Esto te ayudará a pasar por las cascadas que llevan. Ahí. Y la llave. Segundo mochuelo está llegado en la puerta de una zona con grandes cascadas que lleva el cementerio. Sabes que estás cerca cuando encuentres muchas zarzas. No te recomiendo sentarte en ellas. Lo hice una vez y todavía me duele. A ver Capi tío. He oído que la guardia de Marino es una casa encantada. La guardia de gallina. ¿No te da miedo? No soy un gallina todavía. El mapa actualizado. Un chico. Mare que guapo es. Vale, vale. Este es tuая. Capi. No. Si. No. 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 Ves, tú tienes razón...? ¡Gracias, ¡es que voy! No lo puedo medir. Ojalá una vez en la casa, el marzo. Es que no me podré ser. No... Oh, estáis con la habitación. No hay pierda. No hay pierda. No hay pierda. Tiene que ser ahí yo creo, ¿no? Tiene que ser ahí yo creo, ¿no? Vale. ¿Puedo utilizar la bala para ir allí directo? No. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 ¡Ahí está! ¡Ya lo voy a cobrar bien! A ver si tengo ya... ...2... ...2... ...2... ...2... ...2... ...2... ¡y ! ¡Suscríbete! ¡Packín! D владposeado... ...también! ¿También que más hay tío? Yo creo que no hay mucho más por aquí... ...¿Bien? ... Hey, hey, hay un cofre de oro aquí, un cofre de oro, algo ahí, tío. Toma, otro corazón un pico más, tío. Está muy bien a ver el paso por esta zona, eh. Por aquí hemos ido, tío. Vale, vamos a pillar la rana. Suena que sí, ¿no? Sí, no pone que haya nada, tío. Sí, no pone que haya nada. Nada. Si, bueno, llegara al dragón. Joder. Otra vez. Vamos bien, ¿no? Si Perfecto Mira, a ver Voy a mirar otro rato más porque tengo cositas por ahí Vamos a ver que hay por aquí, va Ay, ay, mierda Se ha cansado, se ha cansado Vamos a ver una cosa Ya, 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 ya Vale, perfecto. Perfecto. Hay una puerta. Oh, una torpita buena. De fuego, ya tenemos 20. Bueno, la verdad es que con el dragón ya no valía de poco, pero bueno. A ver si hay... Cuidado algo por aquí. A ver qué caída en picado tío. Pues vamos a seguir por aquí. Voy a pillar una poción o algo que haga eso tío. Vale. Vamos a poner. Yo no voy a pillar esto. Listo. Ya. Cuanto más lo tengo a tope. Y ahora... Listo. Ah, quedo en falla. No me quedo en la puerta. Uy, cómo rompo eso tío. Ah, vale, tiene que ser desde. Tiene que ser... ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Mierda! 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 ¡Ay no mierda Tío! ¡Joder! Otra vez Tío ¡Mierda! vamos a andar aquí así ya tenemos este cofre y todo no sé, las gotas de derretir el hielo no sé por dónde voy, tío, pero... creo que da una vuelta un poco tonta para completar a coger todas las maneras pues ahora es arriba del todo y a la derecha aquí hay un pasillo que no hemos ido nunca porque esto no lo he roto vamos a romperlo y a ver qué buena voy a poner un montón de cosas aquí, eh estamos casi a guiarle usa para mover la cámara y es lo que te lo vea eso está completadísimo también, ¿no? la trufa, la puerta, el cofre pero bueno, hay que bajar abajo del todo, ya que... bajar poquito a poco el cofre que ya estaba pillado pero bueno, tengo que ir, tengo que ir porque no tengo la puerta aquí a la derecha o sea que... esto me lo dejé ya más limpio que... ¿qué coño? que no lo he visto me va a costar, eh, llegar a la cascadita esa, eh, tío y ahora... por aquí, ¿no? si, esto es la cascada, esto es la cascada esta puerta, ¿de qué se la dio? ah, una puerta que me había visto aquí va, aquí va joder joder ¡ahí, está listo! ah, ahí para la arena ¡a la puerta, ¿ya? ¡cállate! 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 Ah, vale, aquí estaba la trufa, que ya la hemos encontrado. ¡Ah, mierda! Vamos a ver esto. Ah, no funciona. Es para botas pesadas, hay. Es que le dio a botas pesadas, tío. No, no, me he tirado fuera, tío. Me he tirado fuera, tío. Me he tirado fuera, tío. Hay que tirar para arriba. No, no, no. No, no. Es para botas pesadas. No, no, no. No, no, no. ¡Vale, vale, vale! ¡Vamos, eh! ¡Vamos, eh! ¡Vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Viene nada! Vamos ahora, tío Vamos a ir a la puerta Vamos a ir a la puerta, tío ¡Vamos a hacer baja a ver ahora! ¡Ah, vale! ¡La misma! ¡Vale, ya te la! Vale, osea que se ha llegado al final. Ay, no, no, tío, me cago en todo. No, no, no. A ver si me ha sido una cuerda, eh. Que raro. Bueno, pues ya parece que estamos en el cementerio de Fibambri. Vamos a ver, vamos a entrar. Bueno, chavales, llevamos un gameplay bueno bueno. Vamos a dejarlo aquí. Madre mía. Gameplay super tocho de largo. Y como siempre digo, chavales, dejadme un buen like, dejadme un buen comentario. Hasta la próxima, Gamers 2. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!